Música Estamos instalados hace cuatro años, pero estamos en un trabajo posterior de tres años. En total, casi ocho años estamos trabajando en la elaboración de este proyecto familiar. Hay una historia de por medio. Antiguamente esta casa era de mis padres. Fue una casa, un hotel comercio, más o menos de los años 30. Y mis padres, con la edad y con los terremotos, no pudieron seguir trabajando en este trabajo. Con mi esposo, que estábamos viviendo en Suiza, mi madre nos desafió a venirnos aquí a Chile y a levantar el proyecto que nosotros quisiéramos. Mi esposo es carpintero profesional. Insertamos los dos elementos, lo colonial, el pueblo, más su especialidad como carpintero que fue el personaje principal de la restauración de la casa. El fenómeno del terremoto causó un sentido al pueblo. Era muy apacado, o sea, muy simple. Y nos atrevimos a hacer algo diferente, insertar colores atrevidos y también la decoración que es nuestra fuerza. Fue en el momento clave porque, pues, no estábamos entendidos de todo el material que ofrece el Centro de Desarrollo. La base para nuestro proyecto, realmente el asesoramiento de parte de Héctor Bien y Mili fue el empuje de nuestro desafío. Las capacitaciones que nos ofrecieron, apoyarnos nuestra visión aún más allá de lo que nosotros pretendíamos. Cuando uno está en un emprendimiento de este tipo es cuando siente una satisfacción personal y profesional súper grande. Nosotros nos acercamos como centro a Sicilia y a su marido ya hace casi 7 o 8 años, cuando esto era todo derrumbe por consecuencia del terremoto. Nosotros empezamos a apoyar en cómo orientar su negocio. Se adjudicaron un capital de Corfo, se adjudicaron un capital de Cercotec. Y hemos ido orientándolos y apoyándolos en función de definir cuál es el negocio que puede ser más rentable y más conveniente. Y también resulta fácil cuando tú tienes emprendedores que están ávidos, que son permeables a la capacitación y a la asesoría técnica, como es el caso de Sicilia y su marido. Así que es motivo de orgullo. Ellos están tirando para arriba, claro, le falta aún porque los emprendimientos, como ella lo dijo, están luchando día a día, pero creemos que es una de las iniciativas más importantes que tenemos en nuestra zona. Pero Héctor nos desafió a que es posible, es posible y eso nos atrevimos a ir más a más. Nosotros comenzamos con un café y después de un periodo de dos años nos hemos ampliado al restaurante y a futuro queremos llegar a ser un hostal. Bueno, la Ceci y su marido participaron y han participado en muchas actividades de todo tipo. Te repito, la receptividad hacia la asesoría, la constante búsqueda de innovación. Ella te comentaba que están con algo, están con nosotros, van a seguir con algo más. Siempre es como la intención de seguir creciendo y eso reconforta porque además es el único lugar de estas características de los municipios de Placilla y esperamos que pueda definitivamente en el 2019 posicionarse como la alternativa en Colchagua que está antes de Santa Cruz o después de Santa Cruz si tú vienes de vuelta. Es una gran oportunidad y estamos muy contentos con lo que ellos han podido desarrollar acá. Eso también es interesante porque acá el Valle Colchagua es un valle que no hay nada, pero absolutamente nada que envidiar a Europa, principalmente a Francia. Cuando yo estuve en el sur de Francia dije yo no tengo nada, absolutamente nada que envidiar de mi país y fue la razón que yo desafié a mi esposo y dije sabes que acá hay posibilidades pero allá tenemos otros recursos, otras posibilidades mayores y poder hacer cosas tanto él como yo porque los dos somos creativos y activos y eso sí, falta sí que desarrollar más en comunidad y todo, pero hay un potencial enorme aquí en Colchagua. Estamos trabajando de las 9 de la mañana en horario de invierno hasta ahora, hasta las 7, pero ahora desde enero en adelante comenzamos a trabajar de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Bueno, los queremos invitar todos los días, presentamos un menú ejecutivo de los horarios de 12 a 3 de la tarde y en las tardes le estamos ofreciendo sandwich, tablas y pizza a la vez, cervezas artesanales, tenemos un rico café de grano elaborado en Italia y también exquisitos vinos orgánicos de nuestra zona con pequeños emprendimientos de vinos.